¡El pez! ¡El pez! ¡El pez! ¡Dale te como yo a ti, ¿no? Ahora ya sabes cómo se sienten los que comes Kirby Cerdo de mierda Que te comes a la gente Ah, toma por culo Vale, hay que buscar a... Al pez Estreguita Estreguita, dímelo ¿Os acordáis de estos bichos que salen en el uno? No dan poder Pero me dan puntuación, ¿eh? Estoy viendo ¡No! ¡Ese era el rocas! ¡El rocas! El que decía yo El de antes Este, este, este me molaba ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Opa! Ah, vale, le tengo que dar para volverme a igual ¡Yepa! ¡Uh, uh, uh! ¡No! ¡No! Eh, lo bueno es que sería Lo bueno sería poder quitar esta habilidad Y poder ponerme otra Pero no sé cómo se hace Sé que... Hay una manera Hay una manera De quitar un... De quitar un poner... Un poder y poner otro Pues no sé cómo No sé cuál es El botón ¡Ay, ay, ay! Aquí hay otro, ¿eh? Con el... Con el poder de la roca ¡No! Por arriba Pregunta al millón ¿Cómo puede respirar una lechuza por el agua? Nunca lo sabremos ¡Qué complicado son los mundos, eh! ¡Súper complicado, la verdad! ¡Uh! Cuidado, joder A ver si me voy a morir Y... ¡Apa! Esta... ¡Uh! Vale Aquí estará el pez Seguro, el pez Porque la siguiente ya... Mírale Y... ¿Cómo? ¿Qué hacer? ¿Por qué? No había explosión No sé dónde está ahora, pero... Se ha roto ya Vaya Vale, a ver ¿Qué hay aquí abajo? Estos no... ¡Ah! Es verdad Que no... ¿Os acordáis que en el primero decía No podía absorber bajo el agua? Pues aquí... Vaya, eh, eh Esas tuberías... Mierda ¡Hostia! ¡Mira quién es! ¿El electric? No me acordaba cómo... ¡Dámelo! ¡Ja! ¡Puto! ¿Tú te creas a mí que me puedas...? Cuidado Al siguiente te voy a matar ¡Dame tu poder! Está buena, eh Pero todo el mundo quiere al pez Porque con el pez podemos venir aquí ¿No? Sí Es una canción como muy perezosa Demasiado perezosa Muy perezosa Tírame, tírame hacia abajo ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Y el otro no me tocó? ¿Cómo se hincha el pez? ¿Verdad? ¿Hostia? ¿Y esto? ¡Hostia! Eh, ahí hay una puerta ¡Coño! ¡Siete pizzas! Si me acuerdo en el primer juego que... En el primer juego que me mataban Ese es el eléctrico Vale ¿Dónde estará? Eh, el coleccionable aquí, eh No, no A ver qué hacía esto Bueno, no es mala No es mala Para el pez no es malo ¡Epa! ¡Epa! Con el pez un poco jodido, ¿no? ¡Hostia! He saltado más con el pez que sin él Vale Pues tiene que estar aquí Y no sé por qué me da la habilidad Va a ser la eléctrica La eléctrica o la piedra En este caso Estos no dan habilidad Estos tampoco Porque no he visto la puerta, eh En ningún sitio Ven aquí Ya que es un pez Pues vamos por el agua, ¿no? Pero... Eso es una rana Vale Pensé que me he dado una habilidad ¡Hostia! Estos, las anguilas A ver, ¿qué hay aquí? Espera, igual es... Igual es por aquí Espera, eh Que no sé por dónde es Yo creo que es por delante Pero... Sí, es por delante Si es por delante Entonces... La puerta del coleccionable Tiene que estar por aquí Ah, pues no Mira, aquí no está ¿Dónde está? Eh, está Aquí hay una puerta No ¿Y aquí? No Es que no tengo la habilidad De la luz No, la puerta no está aquí Pero hemos conseguido Un par de... ¿Qué hay aquí? A ver Tenemos ya ocho vidas, eh Ojo, cuidado ahí Que ya hay ocho vidas Y buena putación, eh Quieto, dame eso, chaval A ver Toma Bueno, a ti no te he dado Te has adelantado Easy Easy, dici Vale, fácil Uy, ese ya casi me da Oye, ¿qué tan larga es esta zona? Amigo Toma, la están bastante larga ¿He dado una vuelta a lo tonto? No, no No puedes dar una vuelta a lo tonto, ¿verdad? Eh, no he encontrado La puerta del coleccionable Y no la he encontrado, eh ¿Dónde está? Vale, está Está aquí Lo que pasa es que yo soy Lu Aquí está Y yo sé que Con el pez O con algún personaje Necesitamos la habilidad de piedra ¿Veis? Me encanta la cara del pez Mi gato está ahora mirándome Vale, pues Hostia, no es por aquí ahora Ni sé qué jefe viene aquí ahora Vaya, mira tú que bien Claro, esto con pez Pues Easy, easy No, pero No, me va a matar Viene Ah, bueno Qué raro Ahí viene Ahí viene No Le quedaba dos de vida La primera muerte No Ah, qué bien Qué justo Ahí viene ¿Qué te parece, puto? ¡Ja, ja! No me puedes dar ahí Ya te he pillado Ahí viene, viene, viene Le podía haber ganado, eh No voy a mentir Le podía haber ganado ¿Qué te parece esa, amigo? Sáfada, 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 sáfada Mierda Son dos golpes, ¿no? Con Kirby Ah, toma por culo Mi gato me mira Pero con una cara Un poco, un poco de decir A ver, pero tú ¿Qué haces en la vida? Hace frío ¡Achú! Me voy con este ¡Ay, pobre pez! ¡Mírale qué cara! ¡Cómo lo ha dejado! ¡Buah! Aquí hay cuatro pantallas ya, eh ¿Esto qué hace? Vale, nada ¡No, quiero ese! Quiero este Quiero este Este es bueno Este es buenísimo ¡No vienes, eh! ¡Cagao! No, no, no No sabía eso Pensé que había que bajar Hay algunas veces que me engaña el propio juego O sea, a ver Es normal O sea, hay algunas que... Por tonto ¡No, no, 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 no! ¿Qué hay aquí? Necesito fuego Necesito fuego Dame ¡Conejo! Voy, ¿conejí? ¿Conejo? Yo sí que estoy conejo, chaval ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué le ha pasado? ¡Uf! Eso era muy Mario, eh Buah, estos te dan una habilidad también, creo Sí ¡Ja, ja! ¡Ah, toma, por culo, anda! Tú también, venga ¡Hostia, eh! ¡Ojo, cuidado con la habilidad, eh! ¡Mírala, mírala! ¡Parece Mario! No Este, este es el rocas ¡Eh! ¡No, mierda! ¡Pues me come la pena! ¡Me pome la colomba! ¡Cuidado! ¡Yijú! ¡Quieto! ¡Ah, toma, por culo! ¡Mira que fácil! ¡Na, na, 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 na! ¡No! Bueno, es igual Vamos por aquí ¡Yeey! Espera, quieto, eh Porque aquí puede haber cosas Habrá cosas y me las estoy dejando ¡No, no, 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 no! ¡Casi pierdo el háster! ¿Soy un puto pro o no soy un puto pro en la vida? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el coleccionable de alguien? Buena pregunta ¡Vamos, pa'lante! ¡Tiramos, pa'lante! ¡No, paramos ya! ¡Matamos a todo lo que se venga! ¡Cuidado con que caes! ¡Qué hijo de puta! Si te caes con el háster te mueres ¿Verdad? Aquí yo no hay estrellitas ¿Os habéis dado cuenta que no he encontrado ninguna? ¡Ah! Os habéis dado cuenta, ¿no? Vale, esto será pa'l y pa'l otro ¡Oh, Dios! Tíramelo Claro, es que aquí necesito al búho, ¿no? Por eso me lo ponen ahí ¡Venga, hombre! Me he comido la jornada Dame el búho Que se veía venir que el búho estaba aquí ¡Venga, aquí! ¡Quieto, para! ¡La, la, la! Son las primeras estrellitas que me estoy viendo durante un buen rato ¡Qué divertido! ¡Qué bonitas! ¡Qué cucas que son! ¡No, no, 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 no! ¡Quieto, parao! Mira, una vida entera La cogemos ¡No! Por la puntuación Oye ¿Es por aquí? ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! Mira, por aquí Necesito una habilidad Una habilidad de estos ¡Espera, espera! ¡Ay! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Ay, ay! Necesito este, creo Necesito este ¡Neguito! ¡Oh, Dios! ¡Soy un puto pro! ¡Nuuh! ¡Me ha quitado el pájaro! ¡Puto! ¡Me he quitado el pájaro! Ya veo que ese Te he quitado el pájaro ¡Y estamos ya en el final, tío! Podría haberme llevado el pájaro ¡Sube, Kirby, sube! El gato está mirándome Con una cara de Oye, pero, pero ¿Qué le pasa? ¿Por qué baila? Pues bailo porque me apetece El gato ¡Qué bien! ¿Qué hay por aquí? ¡Vaya, hombre! A ver, por aquí me he dejado algo ¡Uh! ¡Oh! Mira lo que me da Bueno ¡Tío! ¡Qué mala suerte, eh! ¿Eso es una puerta? No, 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 no No es una puerta Es un escenario Es algo del escenario ¡Hostia! Ha tomado por culo Se ha ido ¡Eh, eh, eh! Es que el eléctrico Es muy bueno, eh El eléctrico es muy bueno Este, este me suena A haberlo visto En algún otro lado Pez 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 Ven aquí Pez, amigos Ven aquí ¿Qué haces? Vale Buah Va lento Pero Quieto Ah, toma por culo Todo La habéis cagao, macho La habéis cagao Pez furioso ¿La habéis matado antes? Pez furioso ¿Estará? No ¡Bien! Quiento parado Compadre ¿A quién le ibas tú? Le iba a decir Igual dejo la vida Pero va Ah, toma por culo Perfecto Facilito Yepaí Vamos No ¡Oh! ¡Lo puede matar! ¡Lo puede matar! ¡No me lo creo! Eso ha sido peligroso Lo puede matar ¡Qué bien! ¿Qué hay aquí abajo? No 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 Tira Ah, toma por culo No ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Qué milagro! Nunca subiré Arriba de todo Nunca Aquí tiene que estar El coleccionable ¡Hostia! ¡Un jefe! ¡Hostia! ¡Ese le ha hecho daño! ¿Eh? ¿Quién me da? Si me da el háster Voy con el háster Me lo das por algo ¡Uy! ¡Hombre, a ver! Esta Esta ha sido un poco Regalada, eh Al juego, eh Ha sido muy regalada Al juego, ¿vale? Muy, muy regalada Por eso te ponen al háster ¡Qué perros! ¡Qué perros! Te ponen al háster Por algo, eh Y encima con el Con el que Pues eso Con el que ¡Ey! ¡Oh, va! ¡Qué perretes! ¡Qué perretes! ¡No! Ah, toma el viento ¡Anda! ¡Ey! ¡Amigo! Hay una vida ahí Me he fijado No, no ¿Era aquí la vida? No En el otro lado Aquí creo Por aquí Necesito el del fuego ¡Qué putada! ¿No? Necesito el del fuego Claramente Vaya Seguro Ahí está la puerta Seguro Del coleccionable ¡Yepaí! Joder ¡Joder! ¡Qué suerte! Oh, he intentado esto He intentado hacer esto Pues ahora no Lo siguiente ya Me cachis la mal El coleccionable este Su madre Voy a pasármela Hostia, el dragonzin Hola, dragonzin ¿Tú qué haces? Fija, cuidado Vale Ya veo como Cuidado Como me tiró un fuego La cago de voz ¿Quién? ¡No! Bueno, eso vale ¿Con qué no vemos más rápido? Joder Joder Qué casualidad, ¿no? ¡Yey! ¡Yey! Ahí va por ahí Vaya, hombre ¡Gomapo! Casi rompo todo Por fin Por fin Por fin El hielo a tomar por culo ¡Ay, Dios! El hielo ¡Qué asco de zona, tío! El coleccionable del hielo Ha sido lo más asqueroso Que he visto en mi vida ¡Dios! Y no encontraba Cuál era el botón De soltar el poder Que era el Selec ¡El Selec! ¡Suscríbete al canal!